Yeah, 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 hey Aquí, odiendo, en el día de mi cumpleaños, yeah, yeah, yeah Haciendo de todo, hey, yeah, yeah, hey Haciendo de todo, hey, haciendo de todo, hey Haciendo de todo, hey, hey Haciendo de todo Aquí estoy yo, con mis panas Celebrando, mi cumpleaños Este día tan especial, hey Que es para mí, hey Estoy muy contento, hey Estoy muy contento, por un día más de vida, hey Estoy muy contento, por mis canciones Por mis grandes éxitos Estoy muy contento, por un año más de vida, hey Hey, hey, yo aquí viendo el Whatsapp Todos los mensajes que dicen Feliz cumpleaños, Tommy, hey, hey Aquí haciendo de todo, hey Aquí haciendo de todo, hey Tommy Clavijo Cuadra Music Feliz cumpleaños Tommy Aquí rompiéndola con toda Aquí rompiéndola con toda